Yo creo que mejor cada vez, yo creo que estamos empezando a tomar forma de industria y es muy importante para dar a conocer nuestro cine, para fomentar el desarrollo de nuestro cine más allá de España. Me parece importante que trabajemos para que cada vez haya menos fronteras y que los actores no tengamos ninguna barrera a la hora de trabajar en otros países que sean coproducciones para que otros actores puedan venir a colaborar con el cine europeo. Y creo que el cine forma parte de todos y creo que debe integrar diferentes culturas, diferentes lenguas incluso. Ninguna, porque es la mejor forma de no llevarte un chasco o no tener decepciones, o sea que expectativas ni moran.